El fruto de los deseos de mi mente, y así Él resuena y reside en mi ser. El Señor Dios, mi Señor y Maestro, se amalgama con su novia, y su corazón florece con el Nam. El siguiente Nanak proclama que en esta, la cuarta ronda de la ceremonia de matrimonio, hemos encontrado al Eterno Dios nuestro Señor. El Señor Dios, mi Señor y Maestro, se amalgama con su novia, y su corazón florece con el Nam. El Señor Dios, mi Señor y Maestro, se amalgama con su novia, y su corazón florece con su novia, y su corazón florece con su novia. El Señor Dios, mi Señor y Maestro, se amalgama con su novia, y su corazón florece con su novia, y su corazón florece con su novia, y su corazón florece con su novia. El Señor Dios, mi Señor y maestro, se amalgama con su novia, y su corazón florece con su novia, y su corazón florece con su novia, y su corazón florece con su novia. El Señor Dios, mi Señor y maestro, se amalgama con su novia, y su corazón florece 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 con su novia. Entendiendo este compromiso en conciencia Y en la disposición de mantenerlo hasta tu última respiración de vida Puesten sus cabezas Y siguen el último y definitivo compromiso ¡Gracias!